¡Suscríbete al canal! 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 profunda en cristo nuestro señor la espiritualidad profunda de esta venezuela noble y bella y grupo satánico cuando sucede lo que pasa en venezuela aparecen voy a hablar de mi país como después de la lluvia lo que yo denomino los hongos demócratas o sea como si después de la lluvia salen los hongos demócratas y quiénes son los hongos demócratas que caracterizan de dictadura que el gobierno que inició el juicio que me persiguió después de que eso sería lo de menos pero que fue el gobierno que está comprobado que entregó armas en bolivia cuando fue derrocado evo morales la vida de evo morales la salvó la república argentina y méxico literal literal bueno estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019 y también nos enteramos de otros grandes demócratas los que gobiernan cuyos diputados y diputadas a quien visitan en las cárceles a los genocidas de la dictadura del 76 y se llevan un proyecto en mano un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en venezuela la verdad hay que ser más coherente porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas son algo más ya no es que niegan que hubo un genocidio que una dictadura hubo persecución torturados desaparecidos sino que además no quieren eximir en los delitos de lesa humanidad por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra los dichos los hechos y la conducta hay que volver a unir esto y esto lo digo fundamentalmente para todos aquellos que aspiramos vivir en un mundo mejor haciendo con el tema de venezuela preguntarte si va a haber alguna sanción o reprimenda contra la canciller diana mandino luego que el viernes pasado a las diez y media de la mañana tuiteara que había proclamado como presidente de venezuela electo a gonzález urrutia y una hora después la propia cancillería desmentió eso si hay algún tipo de disconformidad con la titular del ministerio de las relaciones exterior y culto bueno con respecto a la pregunta sobre la canciller no 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 hay mucho para para decir más que si va a haber alguna o si arres que bajó la relación no de ninguna manera de hecho la posición del gobierno es efectivamente la del comunicado de cancillería así que no 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 vas avanzando de esa de esa de esa posición que explicitó macri fuerte todo este todos estos días sobre que el gobierno de mirey le falta gestión yo discrepo yo discrepo radicalmente lo digo con todo respeto estuviste en el gobierno de macri como diferenciarías la gestión de uno y del otro a ver me parece que javier tiene una convicción y una ejecutividad que me parece que a ver te doy un par de ejemplos no sea que apuntó tuve logro su perfil en un mes punto ya tendría que cerrar el libro ahí listo cerramos y pasamos otro tema porque ya queda totalmente demostrado sea algo que nadie pensó que era posible lo digo de vuelta con todo respeto que mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años javier mirey lo logró hacer un mes entonces si me dicen no hay gestión digo no sé a mí me vuelve a la cabeza si yo veo el el posicionamiento que él ha tenido el liderazgo que él ha tenido el tema venezuela ha tomado el liderazgo en en las américas en respecto a este tema entonces me parece también absolutamente extraordinario entonces no veo como uno puede decir que ahí no hay ni visión ni gestión en seguridad me vas a decir que no hay gestión en básicamente en en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas de la misma ministra que tenía mauricio dejame decirte lo siguiente y santa petovelo o sea la reforma que ha hecho sandra petovelo es extraordinaria porque básicamente ha desfinanciado a los intermediarios de la ayuda social que le comportan a quien con por qué o por qué pensás que no hay más piquetes porque se desfinanció a los que a los mediados que financiaban los piquetes obviamente un trabajo conjunto de patricia bullrich y sandra petovelo entonces me dicen no hay gestión y no hay piquetes minutos contados el repaso veloz de una jornada feroz minutos contados no baja no 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 es minutos contados empieza el programa de radio en la 530 con toda la información camilo en la conducción y un equipo profesional Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz Es el repaso veloz de una jornada feroz 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 Vamos reforma Vamos corvo Vamos corvo ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! Arranquen nomás y no llegamos ¿Qué dijo Quisiló? Es el ano incumplidor Escuchen bien Somando la cabeza No se dejen engañar Es inaguantable Sos peor que Moreno Querido, ¿qué te pasa? Pobre jamoncito ¿Qué están hablando? ¿Qué estamos reflexionando? ¿Qué país querés asumir? Un país devastado ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tirana? Victoria, gracias por venir Pero viva Pelón, viva Eva, viva la doctrina ¡Basta! ¡Basta! Hay que llamar, hay que llamar, hay que llamar, hay que llamar Bienvenidos al Repaso Veloz Provenientes de un fin de semana muy feroz Este, así que bueno Hay varios, hay varios temas Así que podríamos utilizar o reflexionar con ustedes Como de agenda central A ver A saber, en el universo de programas, canales y medios compañeres Para muchos, el lunes de hoy fue el lunes negro Hablando de una crisis externa que golpeó de lleno en el corazón de las intenciones De los libertarians que nos gobierno invaden Pero no es el tema que me resulta más relevante Y si lo es El asesinato De Susana Beatriz Montoya Viuda O bueno Compañera De Ricardo Fermín Alvareda Un subcomisario Así de Córdoba Que fue desaparecido el 25 de septiembre de 1979 Hace un rato intercambiábamos mensajes con Algunos amigos Que están muy en En cuestiones de derechos humanos Y Me resaltaba con Marcador indeleble Notable, resaltador Que Ricardo Fermín Alvareda Que fue un subcomisario Que fue asesinado y torturado y desaparecido en 1979 Y fue a manos de la patota del D2 El D2 Era la Algo así como la El departamento de información O dirección de inteligencia Que llevó adelante La represión en Córdoba La represión en Córdoba Tuvo en este departamento llamado D2 El epicentro de todas las operaciones Y Fermín Alvareda Ricardo Fermín Alvareda Fue una especie de infiltrado Es decir Para los yutas, represores, genocidas, servicios Que tuvo el D2 Y todavía en sus resabios, reminiscencias y Descendencias Todavía tiene Parentescos Ricardo Fermín Alvareda Fue a la inversa Una suerte de astiz Salvando la distancia Por supuesto No estamos hablando de un represor Ni nada por el estilo Al contrario Pero si un infiltrado Porque Ricardo Fermín Alvareda Era Militante del PRT Y del ERP En Córdoba Pero al mismo tiempo Era subcomisario O sea que De alguna forma Monitoreaba Lo que sucedía Con la persecución Y la desaparición de personas Desde adentro Era un infiltrado Por eso Estos fascinerosos Estos genocidas Lo hicieron desaparecer En 1979 Así que Su hijo Fernando Y su ex compañera Su viuda Que fue asesinada Siguieron adelante Con las causas Hace poco Consiguieron Penas De Penas de prisión Consiguieron perpetuas Y muy buenas penas Para parte De los integrantes De este grupo De tareas Del D2 Ahí voy despacio Con la información Porque Hay mucha información Y tengo mucha información Que no solamente He recogido De leer distintos Reportes Informes Crónicas Desde Página 12 A La Nación Pasando por LPO Y otras más Pero además Me llegó muy buena data Información de primera mano De compañeros Militantes Hijos Periodistas De Córdoba Y es bastante importante Lo que Me cuentan Primero por supuesto Fue un asesinato Fernando Alvareda Que es militante De hijos Compañero De hijos Y además Funcionario De la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Una vez Que condenó Que pudo condenar A los Genocidas Que se cargaron La vida De su padre Fue incorporado De alguna forma A la Fuerza Policial Para Dar Asesoramiento Seminarios Cursos Capacitación A personal De la Fuerza Sobre Derechos Humanos Y la historia De lo que pasó En la Argentina Con lo cual Cuando se encontró Encontró el cuerpo Cuando Fernando Encontró el cuerpo De su madre Con otro cartel Que decía Pintado con labios Con pintura de labios Los vamos a matar A todos Ahora vamos Por tus hijos Así fue el mensaje Mafioso Que se encontró Fernando Alvareda Pero Él se había hecho Una denuncia Por unos carteles Que le habían pegado En su casa Que decía Sos hijo De terrorista Se te terminaron Los amigos De la Y todo con Cruces Esbásticas Ahí está Gracias Mariana Vientile En los controles De imagen Carlos Dimal En los controles De sonido Aquí en la radio De las madres No vayas más A la escuela Ni a la jefatura Vas a morir En este momento Se está realizando El velorio De Susana Beatriz Montoya Asesinada En su casa Encontraba muerta En el patio De su casa Así que El resultado De la autopsia Me lo cantaron Tiene una cuchillada En el cuello Se encontró El cuchillo Se pueden llegar A tomar huellas Ahí O no No sé Según me cuentan El juez Que está a cargo Es un juez serio Respetado Y serio Del que se puede esperar Algún resultado Positivo De esta investigación Cosa que no abunda En estos tiempos Pero por eso Vale la pena Decirlo Pero lo que más Me llamó la atención Y esto lo decimos Hoy acá Y probablemente Ya mañana Estos desechos Sean vertidos En las aguas De la información Según la declaración De Uno de los hermanos De Fernando Parece que la familia De Fernando Alvareda Y Susana Beatriz Montoya Está dividida Está dividida Hay unos que son Así con familia En la casa militar Que no quiere Que se investigue más Que no quiere Que participe más En nada Fernando Ni tampoco Susana Que era una militante Activa Y hay otros Que por supuesto Están más ligados A la lucha De los derechos humanos Así que La información Que se está manejando A nivel judicial Y luego De la autopsia Basado en Algunos indicios Que son sumamente Rebatibles Y cuestionables Es que Aparentemente Uno de los hermanos De Fernando Estaría acusando A Fernando Cosa que Los compañeros Y la gente Que Está Acompañando En este momento De la agrupación Hijos y demás A Fernando Desmienten Categóricamente Esta posibilidad Entonces Lo que yo le digo Es lo siguiente Hay un sector De la fuerza policial De los resabios De la D2 Que son los que Venían Amedrentando Y amenazando A Fernando Y a su madre Y lo concretaron Con este Que es un crimen Policial Político Van a echar A rodar La versión De Culpar Al hijo Cosa que Más allá De la distancia Que tenemos De acá No tenemos Cercanía Para conocer El detalle De las cosas Me parece Una operación Pero es una operación Que está en marcha Hay algunos Periodistas De Córdoba Gente Que puede ser Respetable Seguramente Lo son Pero que están Recibiendo De parte De gente Dentro del juzgado Que la fiscalía Va a empezar A sospechar Por recomendación De uno De los hermanos De Fernando Que parece Insisto Está la familia Dividida Entre los que son Pro militares Y pro Derechos humanos Para mí Es una operación Echarle la culpa A Fernando Porque dicen Que los perros No ladraron Que dicen Que estaba Cerrado de adentro Que tienen que haber sido Alguien del círculo Íntimo Yo no soy Periodista De policiares Pero ni bien Me lo contaron Dije Esto es una operación Hubo Poca y mala Repercusión En los medios Companeros Grandes Poca y nula Repercusión En los medios Grandes Muy poca Sobre todo Todos los medios Electrónicos Que le dan A esta causa La misma importancia O menos De la que se le da A una salidera A un robo A un asalto O alguna otra Muerte ¿No? Cuando en realidad Es un Límite que se ha cruzado De una oleada De una marejada De violencia Que se viene Azuzando Desde el presidente Que Llama a zurdos De mierda Que antes De decir De antes De ganar Como presidente Le andaba diciendo A más de una persona O a mucha gente Zurdos Hijo de puta Van a correr Y todas esas palabras Que se dicen Al viento O a los medios Que parecen Vacías Y solamente Producto De un atormentado Estado De desequilibrio Psicológico Emocional En el caso De El asesinato De Susana Beatriz Montoya Que su hijo Fernando Milita en hijos Y venía llevando Causas Contra los represores Asesinos De la E2 De Córdoba Aquí alguien Cruzó el límite De la vida De la democracia De toda legalidad Y pasó a la Clandestinidad Con algo Que para mí Es un crimen Político Estamos Ante un crimen Político A un terrorismo Llevado adelante Por un equipo De tareas Por los resabios De un equipo De tareas Que encima En Córdoba Tienen un Semiconsenso De Avalar Movimientos De derecha Como el gobierno De ahora O pensar Que en la dictadura Estaban mejor Que con los milicos Estaban mejor O todas Todas esas Aseveraciones Que han salido Del placar En estos tiempos Que se les ha cortado El piolín De la careta En estos tiempos En Córdoba Marcan En un nuevo Fernando en este momento Fernando hoy estuvo Hablando en esta radio Con Roberto Caballero A la mañana Habló 3, 4, 5 minutos Se le cortó la llamada Se cayó la llamada No se pudo recuperar Esa comunicación Gary hoy estuvo Tratando de hablar Con Fernando Alvareda Bueno, imaginamos Cómo está Fernando En algún otro medio Salió No lo pudimos conseguir Para hoy Pero imaginamos El momento Por el que está pasando En algún medio Que le hicieron la nota Parecía todo muy normal ¿No? Como que Sí, me imagino Está el momento Que estás viviendo Pero bueno Contanos un poquito Cómo fue la cosa Y uno piensa también ¿No? Pará, che Le acaban de matar A su madre O sea Y encima ahora Desde algunos medios Para con tal De embarrar la cancha Le van a tirar Con de todo Entre eso Con una supuesta acusación De uno de los hermanos Que están divididos Porque insisto La mitad de la familia Son promilicos Y pertenecen A la fuerza militar Y la otra mitad Todo lo contrario Militan en derechos humanos Y llevan adelante Las causas Por delitos De esa humanidad Así que bueno Esto es todo Cuanto puedo decirles Me parece La noticia Más importante Que el lunes negro Más importante Que las tropelías Y pelotudeces Que hace nuestro presidente A diario Y Y me parece Muy preocupante Me parece inquietante Que suceda esto En la Argentina Es un crimen Político Y ojalá Que la justicia Como bien me dicen Hay un juez Que es Que es un tipo Muy serio Ojalá que la justicia Vaya a fondo Con esto Y no se deje operar Como va a empezar A operar Algunos medios A partir de mañana Con esta hipótesis Del círculo íntimo De La compañera asesinada Esta es la radio De las madres Esto es Minutos contados Primer programa De la semana Camino hasta las cero horas Y lo presentamos A Miguel Facenta El Tano Me llaman Tano Miguel Hola Si querido Rocco Carbone Me llaman Tano Que tal Buenas noches Camino García Como le va Tano querido Como va Felicitaciones Por tu Vélez Que llena la cancha De gente Gracias Muchas gracias Después vamos a hablar Un poquito Más en extenso Si tenemos tiempo Porque la verdad Que lamentablemente Vamos por partes Primero Abrazo para mis compañeros Y mis compañeras De AM530 Somos radio La radio de las madres De Plaza de Mayo Para el compañero Carlos Dimare Que está en la operación técnica Y la puesta en el aire Y para el compañero Mariano Gentile Que está haciendo de las suyas A través del streaming Si Más o menos Ponele Bueno Ahí está Bien Y el abrazo Y el agradecimiento Y el compromiso De siempre Para con ustedes Como el de ustedes Para con nosotros A la audiencia De este programa Y de esta queridísima radio La radio de las madres De Plaza de Mayo Les decía Bueno Veremos si nos queda Tiempo de hablar De alguna otra cosa Que no sea Lo grave Que estamos viviendo En este momento Que tiene que ver Con el asesinato De que hacía referencia Recién Camilo Y que En algún portal En algún posteo Se decía Han pasado De la amenaza A los hechos Y sí Han pasado De la amenaza A los hechos Y era Prácticamente De esperar Lamentablemente Que se caía De Maduro Una situación Que realmente Se veía venir Que esto Del discurso Del odio Era terrible Y era De alguna forma Alentador Para aquellos Que estaban Agazapados Esperando la posibilidad De poder hacer De las suyas De las suyas Y de las malas Y de las peores Como lo que hicieron Como este asesinato Espurio Que cometieron Como las amenazas Constantes Como el escrache Que se hace En las redes sociales Posteando la foto De la casa Y la foto De los hijos Es complicada La situación Es muy complicada La situación En cuanto a derechos Humanos En cuanto a todos Aquellos que Militan Y defienden La política De memoria Verdad Y justicia Disculpen La respiración Honda Pero es muy difícil Referirse a este tema Sin que a uno Se le salte La cadena Se trabajó mucho Se perdieron Muchas vidas Se relegó A muchísima gente Perdimos a militantes Valiosos ¿Todo para qué? Para que hoy Cuatro gatos Trasnochados Se quieran llevar Puesta La historia De lo que es Una de las políticas Emblemáticas En el mundo Realmente No hay lugar Para más vergüenza Realmente Vamos a seguir Recorriendo La red social Mucho está dando Vuelta Sobre este tema Pero también Sigue dando vueltas El tema De Venezuela Que Maduro Sí Que Maduro No Ahora aparece En el medio Una denuncia Una supuesta denuncia De Fabiola A Alberto Pero por ejemplo El que sigue haciendo También Sigue provocando O exhibiendo Descaradamente Su carencia Valga La cacofonía Es el querido Y nunca bien Ponderado De vocero Presidencial Que por ejemplo Reaccionó De una forma Bastante Arisca Ante el planteo Del querido Fabián Waltman De la patriada Sobre la responsabilidad Que tenía Esta catarata De discurso Del odio En el asesinato De Susana Montoya Se lo vio Bastante molesto Al amigo En ese momento Y dijo Que la justicia Hará lo suyo Y deberá Investigarlo Debidamente Pero también Por ejemplo Le dedicó Un párrafo El amigo Adorni Al desfinanciamiento Del Instituto Nacional De Cinematografía Y Artes Audiovisuales Dijo Que el gobierno No va a financiar Producciones Que sean Fracasos comerciales Para esto No hay remate O sea Estamos Constantemente En la misma Tesitura Del rol Que debe jugar El Estado Dentro de lo que Tiene que ver Con la cultura Con la educación Con la salud Que el Estado Este presente Para estos muchachos Es una pérdida De dinero En lugar de ser La instancia Que iguala Las posibilidades De todos aquellos Que quieren realizar algo O que pueden realizar algo Digo En cuanto a la salud pública Que todos tengan Acceso a la salud pública Y que no tengan Que estar Chocándose Con la carencia Que puede ofrecer La salud pública De acuerdo Al desfinanciamiento Por ejemplo Está haciendo noticia Y está constantemente Hoy hubo una marcha En el Posadas Por los despidos Masivos Que están habiendo Allí en el hospital Nacional El tema De la educación El desfinanciamiento De las universidades La persecución Que estamos viviendo Cercana Muy cercana Que tiene que ver Con la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo Y con otras universidades Que han sido desfinanciadas Y a las que no les llega Un mango Del subsidio Que les corresponde Por ley Entre ellas Nuestra universidad De nuestra universidad Que es la que nos toca Más cerca Pero no les llega Un mango Desfinancian ¿Por qué? Porque el horizonte De estos muchachos Siempre es Que todo sea privado Que solamente Pueda atenderse Con mediana calidad Alguien que tiene dinero Que solamente Pueda estudiar Alguien que tiene dinero Que solamente Pueda hacer cine Aquel tipo Que consigue 4 o 5 sponsors Aunque haga una película Pedorra Perdón por la expresión Que no está bancada Y aseguro En éxito comercial Entonces vale la pena Bueno El Inca pasó De 2017 A hacer 200 películas A en este año Solamente Dos expedientes aprobados De 200 películas A dos películas Un desastre Muy bien Y también Obviamente Quedó al expuesto Luego de La presentación De Daniel Scioli Del programa Travel Sale ¿Cómo se llama El programa Travel Sale O sea En vez de Previaje Ahora es Travel Sale Travel Sale Presentación Del programa Travel Sale Creado por Daniel Scioli Igual en inglés Sigue siendo El mismo nombre De mía De porquería Exactamente Daniel Scioli Estará disponible El 26 de agosto El 1 de septiembre Y ya cuenta Con el registro De más de 40 agencias De viaje Dijo Daniel Scioli Pero recordemos Lo que decía Adorni En el año 2022 Vas al restaurante Más caro Pedís el vino El mejor plato Lo acompañás Con el vino Más exclusivo Probás un postre Único Y brindás Con el mejor Champagne Pedís la cuenta Y pagás Con la tarjeta La tarjeta Previaje Esa que te pagan También Los más pobres País subsidiado Pobrísimo Total Fin Esto decía Adorni Respecto del Previaje Pero ahora Como se llama Travel Sale Y lo presentó Daniel Scioli Parece que la cosa Es diferente Bueno Ponele También es tendencia Bueno es tendencia Estela de Carlotto Porque En declaraciones A Radio 10 Dijo Nos mataron A nuestros hijos Y estos Los van a ver A la cárcel Refiriéndose A los legisladores Que fueron a saludarse O a congratularse Con los represores También está haciendo Tendencia A Pichetto Porque por los dichos De Moreno Que dijo Que el peronismo Organizado Ahora tiene un referente Que es Miguel Ángel Pichetto Y esto no tiene remate Ahí nomás lo dejamos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Si es tendencia Plaza de Mayo Porque el día 7 de agosto Se está convocando Una marcha Como siempre Que arranca A las 8 de la matina En Liniers En el santuario De San Cayetano Y que va a culminar A la hora 12 En la Plaza de Mayo Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo La convocatoria Para este 7 de agosto Día de San Cayetano Y después Bueno Ya tenemos algunas cosas Del deporte Y algunas cosas Para seguir Dando vuelta por allí Pero quedará Para otro momento Muy bien, Tano Muchas gracias Ya vamos a estar Conectando en unos segunditos Nada más Con Pabrito Yonto Le voy a pasar también A Mariano Vientile El teléfono De uno de los compañeros De hijos Le agradezco A mi hermana Le agradezco A mi hermana Bárbara Que está muy en tema Me está pasando buena data Bárbara García Mi hermana Y además Es quien está moviendo También esos temas En los medios Con toda la dificultad Que genera Hacer que Los medios cubran Esta cuestión Que están cubriendo Ahí medio Como un tema más Y es sumamente Preocupante Por lo menos Inquietante Y peligroso Para mi Que en la democracia Pase esto Así que le voy a pasar A Mariano Y en Chile El teléfono De Raúl González Que es de hijos Córdoba También Que está en este momento En el velorio En una de esas Podemos llamar A Pablo Yonto Y por otro medio Llamar a Raúl González Y hacer una comunicación Con más de uno De un invitado Por este tema Que por supuesto Me preocupa y mucho Nos preocupa y mucho Y es un tema Que para mi Debe ocupar Muy bien la agenda Porque tiene realmente Mucho Para No, es muy importante Así A secas Así que No tengo por qué Dar tantas explicaciones Ustedes me entienden Ustedes nos entienden A nosotros Con esta cuestión Así que Tranquilos Cuando usted Pablo Yonto Me avisan O en su efecto Llamar también Al compañero De hijos Está Raúl Enganchado Bueno Lo vamos a saludar Raúl González Integrante de hijos Amigo de Fernando Alvareda Que está acompañándolo También En este momento Se cayó la comunicación Bueno Ahora lo marcamos De vuelta No hay problema Me dicen Que la autopsia Fue tremenda Hay muchos Hay algunos audios Circulando Por Por los Algunos canales De youtube De periodistas Compañeros Este Pero bueno Tirame una Tano así Y conecto de vuelta En la compu Y vamos Vamos con eso Dale Si Por ejemplo Bueno Está haciendo tendencia Que lo escuchábamos En la apertura El cruce Entre El dueño De la nación Más Y su periodista Estrella Estamos hablando El cruce entre Mauricio Macri Y Luis Majul Parece que Dijo Bajá 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 Un poquito Luis se le quiso Poner así Medio firme En sus convicciones Cric Cric Dejalo ahí Y a Mauricio Mucho no le gustó Y empezó No le gustó nada Entonces Bajá 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 Y ahí Eso está siendo tendencia También Es tendencia También lo que sucedió El fin de semana La presencia De Cristina Fernández De Kirchner En México Si Muy buena Exposición De Cristina Con muchos temas Que son Mucha gente Fue medio En puntas de pie Pero bueno Cristina también Al estilo Lula Exigió que se mostraran Bien todos los resultados En el medio La justicia electoral De Venezuela Recibió Todos los comprobantes De los distintos partidos políticos Incluyendo Los otros 5 o 6 Que competían Por la presidencia Más allá de la oposición Más directa La oposición más directa Que es la oposición Golpista En este caso No presentó Los comprobantes Porque dice Que el 70% De los comprobantes Se les perdieron O sea Los que reclaman Como decía Cristina Los hongos De la democracia Los que reclaman Democracia En Venezuela Que son los que Facilitaron un golpe En Bolivia Por ejemplo O incluso Por mensaje De Twitter Intentan propiciar Y estimular Y asusar Un golpe En Venezuela Como el caso De Mauricio Macri O el gobierno De Macri O sea Que todos Los que se rasgan Las vestiduras Con el tema Democracia Cuando Fue golpe De Bolivia No tuvieron Ningún problema En que hubiera Un golpe Y no Les molestó No hicieron Está Raúl Bueno Vamos a saludar A Raúl Que es Integrante De hijos De la provincia De Córdoba Raúl González Que está acompañando A Fernando Alvareda Raúl Muy buenas noches Aquí estamos Con el Tano Facenta Y Camilo García Que te saludamos Desde la radio De las madres Minutos contados ¿Cómo va? Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Compañero Raúl ¿Y acá? Sí Acá estamos La verdad que ha sido Un día muy movilizado Movilizante también Hoy acompañamos A Fernando En el Inicio del velorio La verdad que Estamos Shockeados Digamos Fue un horror Todo lo que ha sucedido Así que bueno Pero hoy Básicamente Lo que estuvimos Fue Tratando de darle Contención A nuestro compañero Mira Raúl Nosotros La información Desde aquí Por supuesto Es Mucho más escasa Dispersa Y confusa Que va llegando Desde la provincia De Córdoba Ustedes están ahí En el epicentro Dos cosas Por un lado Se nos dice Que bueno Ya se hizo La autopsia Y no sé Si hay alguna Operación En marcha Pero No nos No nos Llamaría la atención Que la hubiera Donde incluso Pretendieran Tejeron Tender Un manto De sospechas Sobre la misma Participación Eventual De Fernando Lo cual nos parece Una barbaridad Y por supuesto No abonamos En lo absoluto Pero Ya hay algunos Periodistas Desde allá Tirando Que Habría Una Acusación De otro De los hermanos De Fernando Que aparentemente La familia Estaría dividida Entre los que son Promilitares Y los que no ¿Qué hay de cierto En todo esto? ¿O no escucharon Nada ya de esto? La verdad Que yo No escuché Nada de eso Para mí Es ridículo Si es verdad Que Fernando En su militancia Ha estado En contacto Con Gente de la policía Él Particularmente Es hijo De un subcomisario Que fue Detenido Torturado Y le hicieron Toda clase De vejámenes Cuando estuvo En casa hidráulica Y se encuentra Desaparecido Desde el 79 Y Fernando En particular Tuvo mucha Relación Con la policía A partir de que Estaba dando Cursos de formación De derechos humanos En la policía Claro Y él ha sido Amenazado Muchas veces Y parte De la familia Le ha dicho Bueno Fernando Ya Tantas amenazas Para un poco Ese tipo de cosas Puede ser Pero de ahí A que Esté dividido O haya gente Directamente En contra De él O que inventen Diciendo De que Esto fue Algo Inventado O algo así Me parece Una ridiculez Y desde Todo punto de vista Yo lo descarto Acá Lo que ocurrió Es que A Fernando Lo han amenazado Muchas veces En particular En diciembre Del año pasado Le dejaron Casquillos De balas Y mensajes Amenazadores En la puerta De su casa Donde también Ya le decían Que lo iban a matar Y lo que pasó Hoy con la mamá Hoy no Perdón El viernes a la tarde Sí La mataron Tiene Golpes Y tiene Una Lana Cuchillado Y en la Pared De la habitación Escribieron Ahora vamos a matar A tus hijos Y a tus nietos Y firmado Por la policía Es raro Una firma Que diga Que se atribuya Quien es Lo que sí Está claro Es que Lo que Fernando hacía Dentro de la policía Le ha generado Mucha molestia A La familia policial Una familia Que no fue depurada En tiempos democráticos No Podemos olvidarnos Que hasta 1997 Hubo Altos funcionarios De la policía Que venían De la patota Del D2 O sea Llevábamos 13, 14 años De democracia Y en Córdoba Seguían Gente que había estado En los comandos Libertadores de América Y después En la patota Del D2 Aún en funciones Y con cargos altos Formando gente Sí, creo que hasta el 97 Estuvo alguien Que no me acuerdo Ahora el nombre Que Carmen Tucán Giannichelli Ese Es el Tucán Estuvo hasta el 97 Creo Y después Dicen que hay Reminiscencias Porque hay Hijos De represores Que laburan En la fuerza ¿Puede ser? Exactamente De la patota Del D2 Por ejemplo El hijo De Giannichelli Trabaja De policía El hijo Del turco Yabur Es otro represor Trabaja Y cada 2x3 Pasa por el archivo Provincial de la memoria Y escupe O se mete Y los putea A los trabajadores De los sitios Y hace cosas De ese estilo Entonces ¿Y tiene un arma En la cintura O no? Yo no lo he visto Pero quiero decir Es gente que está Que trabaja En la fuerza Digamos Sí Trabaja en la fuerza O está llegado A la gente La policía Sí Entonces nuestra Principal Y casi que única Hipótesis Es que esto Está vinculado A grupos policiales No podemos decir Que es la policía De manera institucional De ninguna manera Claro Pero que es gente Vinculada a la policía Que actúa Digamos En la clandestinidad Si se quiere Casi que no tenemos dudas Este Justamente Es la fuerza Que menos se depuró En democracia Si vamos al caso Fijémonos En lo que pasó Con Julio López En el Chocolat De la buena herencia Sí, sí, sí Los servicios De inteligencia Son todavía Un estamento Una catacumba De la dictadura Que sobrevive En la democracia Y nunca se ha Nunca se ha Este Democratizado De alguna forma Exactamente Exactamente Y en la policía Digamos Si bien hay gente Muy joven El problema Es que todavía Hay gente Que los forma Que está vinculado A esos grupos De los 70 O sea Si Janichel Estuvo hasta el 97 Alguien que estaba En el 97 Formándose Hoy tiene alrededor De 50 años O 40 y pico Entonces Ese tipo De información O de formación Pro Actuar De manera Ilegal En contra De la democracia Y de los ciudadanos Que opinan Distinto Digamos Puede haber dejado Esa semilla Y encima Tenemos un Contexto Nacional Donde Desde el gobierno Hay una Un discurso De odio Que da vía libre A estos grupos Que Son marginales Pero que Existen Y si Desde arriba No se los condena Y bueno Se los está habilitando A hacer cualquier cosa ¿Cómo pensás Raúl Que se está Sé que estás No sé si estás En el velorio Hasta hace un rato Sé que estabas Por el velorio Estuve en el velorio Sí Ahora ya estoy En mi casa Ah bien Bien Fernando estuvo Conversando Con esta radio Con nosotros En la mañana De hoy Con Con el programa De Roberto Caballero Lamentablemente La comunicación Se le cortó En ese momento Y La radio Estuvo intentando Volver a comunicarse Con Fernando No pudo Pero entiendo Que estuviste con él Hasta hace un rato ¿Verdad? Sí Estuve durante la tarde Con él Después ya Bueno Tenía que haber Cuestiones personales Que atender también Pero sí Nosotros Desde hijos Hemos estado Con nuestro compañero Tratando de Bueno De apoyarlo De De estar con su Su familia Con sus hijos Con Su compañera La verdad que Es una situación Muy Muy desgarradora Porque Fernando Además de tener Su padre desaparecido Ahora pierde su madre Su hermana Muy deprimida No pudo superar nunca Las consecuencias De haberse Criado sin su padre Sí Y en el año 2021 Se suicidó Entonces Realmente Es una Una familia Muy golpeada Muy triste Muy triste Sé que el jueves Van a hacer una marcha ¿No? En la marcha De las madres De los jueves La marcha De los jueves Allá le llaman Ronda El jueves Van a convocar A todos ¿No? Exactamente Estuvimos Los organismos De derechos humanos De Córdoba Viendo a ver Qué hacíamos Y ya teníamos Planificada Una actividad Los jueves A las 6 de la tarde En la Plaza San Martín Y todo indica Que vamos a potenciar Esa actividad Y no crear algo nuevo A lo sumo Podría ocurrir Que digamos Bueno Vamos a hacer Alguna recorrida Además de juntarnos En la Plaza Y lo que estamos Sí Desde los organismos De derechos humanos Estamos esperando A ver si hay Algún pronunciamiento De parte de las autoridades Provinciales Porque es raro Muy raro El silencio Absoluto Que ha tenido Tanto el intendente Paserini Como el gobernador Yardora O sea ¿No se pronunció El gobierno Provincial Sobre esto Sobre este Crimen político? Hasta ahora Yo no he escuchado Nada En diciembre Cuando a Fernando Lo amenazaron Fue inmediato El repudio De parte Del gobierno Provincial Y municipal Incluso El año pasado Cuando Fernando Logró Que se reparara El legajo De su padre Porque en la policía En el legajo Decía que lo habían echado De la policía Por no presentarse A trabajar Claro Y era desaparecido Estaba desaparecido Por la propia policía Claro Bueno Se logró hacer El acto De restitución De reparación Del legajo Y ahí participó El intendente Y participó Si no recuerdo mal Yo estaba ahí Muchas autoridades La plana mayor De toda la policía Y yo no me acuerdo Si estaba el vice Gobernador Prego Pero bueno Hubo ahí Un apoyo Institucional Y es muy raro Que ahora Nos han salido A condenar Este hecho También Es importante Señalar Que acá Una de las Deudas Más grandes Es la justicia En diciembre Lo amenazaron Y la justicia No buscó A fondo No encontró Nada Y qué hubiera Pasado Si hubiera Encontrado Algo Tal vez Hoy No estaríamos En esta Situación Porque todo Indica Que la gente Que asesinó A la mamá De Fernando Es la misma Que lo amenazó En diciembre Eso por lo menos Es algo Que nosotros Estamos bastante Convencidos De eso Y sí Seguramente Seguramente Raúl Es tremendo Aparte De una provincia Como Córdoba Una querida provincia Con un querido Pueblo Que Que le ha dado En los últimos tiempos A la derecha Su lugar Preponderante Debe haber Una parte De la sociedad De Córdoba Que Resista mucho Las políticas De memoria Verdad Y justicia Que ponga Bastante en duda Que se pliegue Tal vez A los discursos De odio O al negacionismo O a la reivindicación De la dictadura ¿No? Vos sabés Que no estoy Tan convencido De eso Te lo pregunto No lo estoy afirmando Lo estoy preguntando Sí El votante cordobés Separa mucho En las cosas Y hay Un odio Muy importante Hacia el peronismo Nacional y popular Y desde incluso Cuando Schiaretti Fue candidato A presidente Después Cuando era el balotage Nunca habló Mal De mi ley Y siempre Todos sus discursos Fue en contra De masa Entonces hay Como una especie De odio A lo que Significó El kirchnerismo Y eso es lo que Ha llevado A El voto masivo En su momento A Macri Y ahora A mi ley Ahora No todos Los que Apoyaron O votaron De esa manera Apoyan Al genocidio De ninguna manera De hecho Acá Cuando fue Lo del 2x1 Fue una de las marchas Más importantes De Córdoba Se convocó 160.000 personas Más o menos Y hubo un repudio Masivo De todos los medios Incluso de la voz Que vota De esa forma Hubo Prácticamente Una condena Unánime A la impunidad Y nosotros Que venimos Haciendo Los juicios De esa humanidad Que los llevamos 14 En la provincia En general Nos sentimos Bastante Acompañados Bueno Está bueno Lo que está Contando Raúl Estamos hablando Con Raúl Que es integrante De hijos De la provincia De Córdoba A propósito Del asesinato De Beatriz Del próximo Pasado viernes Aquí Mi compañero Miguel Tano Facenta Te saluda Raúl Muchas gracias Por atendernos Bueno No, de nada Muchas gracias a ustedes No, qué tal Buenas noches Gracias a vos Por aclararnos Un poco El panorama También Desde Buenos Aires Estamos un poco A merced De Lo que los medios Hegemónicos Informan O desinforman Cómo ha sido En los medios Cordobeses El Digamos El retrato De este Aberrante Hecho De este asesinato Cruel Del que tuvieron Lugar El día viernes Mira Las primeras Noticias Que yo leí Fueron Del grupo Cadena 3 Bien Y de la voz Del interior Donde hablaban Del asesinato De una mujer De 74 años Donde decían Que el hijo De 53 años La había encontrado Pero no daban Mayores detalles Y con el correr De las horas Empezaron a dar Toda la información Que se hizo Pública Y Incluso Estos medios Que no se puede hablar De que sean Progresistas Salieron Claramente Con una postura De que esto Se trataba De un crimen Político Incluso Hablaron De las pintadas Hablaron Del apuñalamiento Hablaron De las amenazas Que había En las paredes Del domicilio De Susana Realmente La mayoría De los medios Ha Estado Retratando De forma Bastante Objetiva Lo que sucedió En particular Yo he estado Atendiendo Muchos Emprendistas Y Por ejemplo De Córdoba Nos han estado Entrevistando A Garrato Incluso De los canales Más vistos Esta mañana Hay un programa Que se llama El Lagarto Show Que lo entrevistó Fernando Y La postura De todo el canal Y después Apoyo a Fernando Así que Yo no tengo Mayores críticas Como si En otras cuestiones Pero en este punto Ha habido Como un apoyo Bastante Unánime O masivo A Fernando Y a toda esta Y de repudio A toda esta situación Te lo preguntaba Y quería hacer Un poco Incapié En eso Porque bueno Recién Camilo Te hacía referencia Que empiezan A circular En determinados medios Algunas Como siempre Obviamente Como siempre En la instancia De querer Embarrar la cancha Empiezan a aparecer Diferentes hipótesis Y a alentar O abonar Diferentes hipótesis Aquí en la ciudad De Buenos Aires Entonces Mi intención Era un poco Poner en blanco Sobre negro Que está sucediendo Allí en Córdoba Bastante interesante Lo que vos acabas De exponer Respecto De la Sociedad Cordobesa Que más allá De identificarse Con un gobierno De derecha De todas formas Mantiene De alguna forma La memoria viva Al respecto De lo que pasó En la dictadura Y sí Es así Es difícil De entenderlo ¿No? Porque Bueno Votó A los sectores Por ahí Más De derecha Y sin embargo En algunos Aspectos Sale La Córdoba Pujante La Córdoba Progresista La Córdoba Que es la docta Que tiene La universidad Entonces Dentro De la misma Sociedad Cordobesa Conviven Todas estas Clases De posiciones Que hacen Que por ahí Sean difíciles De entender Desde afuera Sí, sí, sí No, y aparte Yo quería un poco Que aclares El tema De los medios De comunicación Porque Uno como periodista Está siempre ligado A la información Que va generando Y a, bueno A ir investigando Las diferentes fuentes Pero el ciudadano De a pie El que recibe La información Masticada Entre comillas A veces termina Comprando Pescado podrido Y lo sabemos Sí, sí Es así Y sobre todo Yo creo que Acá el rol De los periodistas Tiene que ser No empezar A difundir Carne podrida Justamente Eso que me dijo Camilo Ya la verdad Que no lo había Escuchado Pero bueno No sería raro Que quieran Empezar A poner Un manto De sospechas Sobre la familia Y tratar De desvirtuar Este hecho Político Que es terrible Que es un horror Sí, Raúl Gracias Gracias por Decírmelo Yo la verdad Que Lo escuché De un periodista De Córdoba En un audio Privado De Whatsapp Donde Empezó a tejer Esa telaraña De dudas Y Entonces Por supuesto Lo primero que pensé Y digo Bueno Hasta dónde llega El poder De esta gente En Córdoba Que ya Está en marcha Esta operación Porque Si me llegó A mí De rebote Carambola O segundo rebote Me imagino Que es una versión Que van a empezar A tirar Desde Alguna gente Yo entiendo Que el juez Que está en la causa Es un juez serio Y trabaja bien Hasta dónde entiendo No 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 tengo la cercanía Ni la certeza Ya me corregirás vos Pero Pero Que alguien Del entorno Del juez Empezó a tirar Este tipo De sospechas Como que Los perros No ladraron Y entonces Se habla de alguien Del círculo íntimo O que uno De los hermanos Le habría acusado No sé qué A Fernando Entonces bueno Ya son gente Que quieren barrar La cancha ¿No? Sí En realidad Hay un hecho Que es llamativo Que Fernando Lo Bueno Lo ha contado En los medios Pero bueno A mí me lo contó Personalmente Es que cuando Él llega Y encuentra Está buscando A su mamá Porque no le atendía El teléfono Él Pide a una vecina Asomarse por la Por la tapia Sí Y ve varias cosas Raras Entre ellos De que estaban Abiertas puertas Que normalmente La madre siempre Tiene cerradas Otra de las cosas Que Vio O que se Descubrió Es que no Habían sido Forzadas Las puertas Entonces Hay Sí Una sospecha Sobre Que ella Dejó Entrar A alguien Ahora Toda Nuestra Sospecha Es que Está vinculado A la policía Hay un Un hecho Importante También Es que A raíz de otro Caso Muy Que está Muy mediático Que ha estado Esta última semana Es que una Madre Con dos niños Estuvo Se fugó Si se quiere A raíz de que No Quiso cumplir Una Sentencia Que venía Desde la justicia Alemana Y Ah Sí Por la Corte Suprema Y por el Tribunal Superior De Justicia De Córdoba Donde Decía De que Esos niños Debían Irse Hacia Alemania Con el padre Ella No se presentó Cuando lo tenía que hacer Se dictó Una orden De detención Y terminó Después Presentándose Y ella Constituyó Domicilio En la misma cuadra Donde vive La mamá de Fernández Tiene prisión Domiciliaria Tiene prisión Domiciliaria Y había siempre Un móvil Policial Controlando De que ella Se mantuviera Dentro de la casa Llamativamente En el momento Que matan a la madre Ese móvil No estaba Claro Bueno Hay muchas puntas Para atar Ahí Para ver ahí Pero Nuevamente Todo se Vincula Fíjate vos De nuevo Es una policía Siempre está la policía Ahí dando vuelta Así que No hay que Mirar tanto Para otro lado Claro Está muy ahí Está muy ligado A eso Raúl Te mandamos Un abrazo Grande Muchas gracias Un abrazo Enorme Para Fernando Nuestra solidaridad Los micrófonos De la 530 Totalmente A disposición Para seguir Difundiendo Este asesinato Este crimen Político Contra la compañía Beatriz Y Te mandamos Un abrazo Grande Raúl Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Y buenas noches Buenas noches Bueno Intenso Intenso Este panorama Este momento Radial Le pedimos disculpas Después Lo pudimos llamar Estuvimos llamando A Pablo Yonto No pudimos conectar Quizá podramos Después O no Pero bueno Ante la no posibilidad De conectarnos Con Pablo Ustedes saben Estamos siempre manejando Otras opciones Y variantes Muy bueno Entonces hacer la nota Con Raúl Tanos Si te parece bien Vamos a escuchar Algo de música A cargo del profesor Carlos Dimare Locutor De profesión Locutor Al mando De la consola También Va a elegir Algo de música Ponemos luego Una tanda Y luego El desfile incensante De la oyentada Que nos está acompañando Al 1132 Triple 0 530 Y también Nos acompañan En el canal De YouTube Y en el Twitch La transmisión Muy seguida Por cierto A través de YouTube Así que Les agradezco Muchísimo A todos Y cada uno Que van Escribiendo Y mensajeando Por ahí También Después de los mensajes Hablados Del 1132 Triple 0 530 Vamos a leer Algunos De los que no son Verbalizados Pero sí Escritos Tanto en el teléfono Como en el YouTube Tano Ponele Buscamos la verdad Siempre That was the worst Tanto en el ser pede Disparos W Tanto en el tema Gracias por ver el video. 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 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete a nuestro canal! Somos Radio AM530. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Gracias. 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 Mira, para mí están tensando mucho de las cuerdas Petri y la Bullri, pero ningún juez se puso a indagar por qué motivo fue a visitar hace marzo Petri a todos los genocidas del Campo de Mayo. Y tampoco lo citaron en el Congreso a ese grupo de diputados organizados por Benedict, el entrerriano, mandados por la Bullri y por la Villa Real, Villaruela, a visitar a los genocidas. O sea, de una manera peligrosa están tensando la cuerda, están conspirando contra la democracia. El pueblo le sigue permitiendo cosas y siguen tirando la cuerda. Le permiten y siguen tirándole y siguen tirando la cuerda. Camilo, escuchando como siempre tu programa y la editorial tenés toda la razón, que nos preocupa menos los bonos en Miami o la caída de Wall Street. Pero acá hay que plantear con claridad que este es el regreso de las 3A. Es decir, empieza a haber atentados contra los militantes de derechos humanos, contra la izquierda. Esto es una escalada manijeada desde el poder. Entonces, digamos las cosas como son. También creo recordar que pasó algo a una chica de hijos que también, no sé qué, atentaron contra ella. Es decir, acá empecemos a llamar las cosas por su nombre. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bueno, soy Carlos de Opendoor. Quería agradecerte por el editorial que hiciste. La verdad, excelente. Por fin escucho un medio que lo toma con la relevancia que tiene la noticia de lo de Córdoba. Y después quería decirte, no sé, que me llama la atención algunas cosas que vengo escuchando en la radio de Madres. Entonces, el otro día uno de los, creo que era un columnista del programa de Toñetti, así como al pasar, puso en duda si era legal que los genocidas estén en la cárcel con 80 años. Cosa que me pareció totalmente desubicado. Y después no se retractó, ni nadie dijo nada. Y él, suelto de cuerpo, habló que, o se le ponía en duda, o sea, no sé si es legal que estén tres o dos personas de 80 años. El asesinato de esta señora me hizo recordar a lo que le pasó a Julio López en el 2006 durante el gobierno de Néstor. En ese momento se pensaba en grupos parapoliciales. Acá fueron más lejos. No, no lo desaparecieron directamente. Volvemos a... A 76. A 1976. El problema es que si la fiscalía ya empezó con eso, el juez, por más bueno que sea, con esa hipótesis primera, me parece que... Ahí hay fachos, ¿eh? Bueno, no te parece que se puede ver. Tienes un mensaje nuevo. Hola, buenas noches, Camilo y equipo. Bueno, yo sigo opinando lo mismo. En un país sin justicia, creo que la justicia la tiene que hacer el pueblo. Porque si estamos tan indefensos, donde nadie sabe qué pasó con Cristina, con Milman, cuando la maten voy a estar en la costa y todo eso, que lo vea hasta un ciego. Y ahora esto de Córdoba, la verdad, sinceramente hay que poner muy fuerte la justicia del pueblo. Salir en cada barrio, comentar lo que pasa, a ver si este enfermo que nos aumenta la nafta, la luz, el gas, y todo es el que nos va a llevar a buen puerto. No jodamos, este pelucón es un hijo de su madre y hay que terminar con esto porque son una manga de delincuentes, de Caputo, Milman y todo. Vamos a ponernos un poco los pantalones largos porque... Estamos en el horno. Gracias. Tienes un mensaje nuevo. Hola Camilo. La verdad, indignada con el asesinato de esta compañera, se cruzó un límite que ni los organismos de derechos humanos, ni los partidos políticos que se precien de democráticos, ni las organizaciones sociales, sindicales, podemos dejar como militantes esto que transcurra como si hubiera sido un homicidio más. Esto se encuadra dentro de lo que es el terrorismo de Estado. Esto tiene que ver obviamente con las acciones de este gobierno, con los dichos de negacionistas, progenocidas de todo este gobierno. Gracias. 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 La violencia ha llegado a una escala terrorífica, más porque se ha dado un asesinato, que tal vez pasará lo mismo con lo que sucedió con CFK, que se entubiará, se desviará, se manoseará la verdad, a tal punto que nadie sabrá qué es lo que realmente sucedió. Y este es el resultado de lo que votaron la gente en el año 2023. Permitieron que alguien como Milley y Villarroel llegaran al poder y le dieron luz verde para que se vuelva a la época del proceso de una forma indirecta. Así que, ¿qué podemos hacer? Ya tal vez no es suficiente con que se hable en la radio. Gracias a todos por sus mensajes y también gracias a la gente que se comunica a través del chat, de la transmisión en YouTube, que está muy concurrida, por suerte, y les agradecemos muchísimo. Nos enorgullece mucho, nos compromete a mejorar siempre que se valgan de la radio de las madres, que se valgan también de la transmisión, de vernos también, imagen de radio. Así que un abrazo para Adriana de Piero, que dice, me imagino que a mí te acompaño, lo que debe revivir vos y tu papá. Sí, por supuesto. Ahí están los mensajes. Gracias, María. Walter Lovato, muchas gracias también. Aguante la revolución bolivariana, Venezuela. Nico Maduro y... Bueno, algún compañero recién dijo que era... Estaba con la certeza. Yo tengo... Tengo mucha... Trato de ser cauto, ¿no? Y precavido, moderado con toda esa gente que se abalanza a corroborar que se trata de un fraude la elección en Venezuela. Les repito algo que, por supuesto, yo estoy en la línea de lo que pide Lula, lo que pidió Cristina también, que muestra en todos los documentos las actas donde dice quién se votó, dónde se votó, cuánto se votó, cuántos votos y demás. Además, ante la justicia de Venezuela, ante el Tribunal Superior Electoral de Venezuela, todos los partidos, incluyendo el de Maduro, se presentaron a presentar todas las actas de todas las mesas. Salvo la oposición que denuncia fraude, que dice que el 70% de las actas y los tickets de las mesas los perdieron. Si realmente es así, si perdieron el 70% de los documentos de las mesas, ¿cómo van a reclamar que hay un fraude? No se entiende, es una locura. O sea, si no pudieron custodiar que en las mesas corroborar que sus fiscales tengan el recibo, el comprobante de lo que... Las actas del voto electrónico, además, que tanto nos quisieron vender acá, que era lo más infalible, lo mejor y no sé qué, que además recibió un ciberataque de Macedonia. Pero aún así, Maduro y su fuerza presentó el acta sobre el 98% de las mesas y no la oposición que el 70% dice que los perdieron. Bueno, si los perdiste y venís a reclamar el resultado, es una locura. Sí, es un poco llamativo la situación. Digo, en sintonía con lo que vos estás señalando, Camilo, si yo voy a hacer un reclamo denunciando que hay un fraude es porque tengo, obviamente, una prueba en la mano. Si no, es un dime y direte, es la palabra de uno contra la palabra del otro y la palabra queda de lado completamente cuando aparecen los comprobantes. Si aparecen los comprobantes, ya la palabra pierde su fuerza de nada más que generar un run o sembrar una sospecha. O sea, si yo voy a hacer una denuncia, como decían en el barrio, digo, si te digo que el chancho es negro es porque tengo los pelos en la mano. Exactamente. Si tengo la certeza de que hay fraude es porque tengo los papeles en la mano que lo demuestran. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero muchísimo cuidado. Le mando un saludo muy grande a Juan Pibrey, mi dirigente secretario general de los aeronavegantes, que hoy está cumpliendo 48 años. Y a mí me encanta que haya dirigentes de nueva generación del mundo sindical, del mundo gremial, que tengan este nivel de compromiso, este nivel de recursos, creatividad, ingenio, que le ponen el cuerpo bien a las luchas. Y bueno, Juan Pibrey es de esa generación. Así que le mando un gran abrazo, hincha de All Boys, del Albo. Muy bien. Así que le mando un fuerte abrazo, un tremendo dirigente de Juan Pibrey. Le mandamos un abrazo, lo queremos, lo bancamos. Ahora le mandamos el recortecito. Se lo pido a María Videntiles, si me lo puede mandar, por favor. Así se lo hacemos saber. Y también le mando un saludo muy grande a Horacio Bay. Y atención, al querido Puma Goiti, el Puma pronto lo vamos a tener en minutos, el sábado fui a ver la función de Cyrano de Bergerac. En dos actos, una obra que dura 3 horas y 10, más o menos. Pero magnífica puesta en el Teatro San Martín. Uno de los mejores teatros para ver teatro. Sin duda, por lo cómodo que son las butacas, por el espacio que hay entre las filas y entre las butacas, por lo bien que se escucha, lo bien que se ve. Y la puesta magnífica, vayan a ver, de Cyrano de Bergerac, estaba lleno. Pero lleno total, arriba y abajo, todo. Se caía en aplausos para el Puma Goiti haciendo de Cyrano de Bergerac. El Puma es un actorazo. Sí, sí, sí. La rompe total. La última película que hizo fue, que está en Netflix, no sé si se llama Historia de Vida o no, no sé cuánto de vida, lo voy a googlear en este momento, con Furriel. Es para mí el papel que hace Descansar en Paz, se llama. Ahí está, Descansar en Paz. Para mí lo que hace el Puma es el papel de Malo. ¿Ustedes la vieron? ¿La viste, Carlitos? Tremendo. Mariano no la viste, vos no la viste. Descansar en Paz, Furriel la rompe, está muy bien esa película. Pero el papel de Garca, del Puma Goiti, yo creo que es uno de los mejores villanos de cualquier película. Es un tremendo Garca en la película. Es un tremendo Garca, pero de los que mete miedo, realmente un Garca total, le salió perfecto. Y haciendo de Cyrano de Bergerac la rompió toda. Bueno, dos cosas. Otro gran teatro de los teatros de Buenos Aires es el Cervantes también. Es un lugar espectacular para ver teatro. Muy bueno. Y ya que hablabas de Albois y de Juan Pibbi, debe estar contento porque el Albo ganó, el de este fin de semana le ganó 2 a 1 a Maipú de visitante. Bien. Así que anda prendido el Albo, está entre los equipos que van a jugar el reducido. Bien. Para el ascenso a la primera. Vamos todavía, vamos. Vamos con el Albo. Todavía faltan unas cuantas fechas, pero el Albo está ahí despacito, se fue metiendo entre los equipos que van a disputar el reducido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos algunos videítos para pasar por ahí. Hay algunos audios también que cortamos, pero algunos videítos. Vamos a hacer un repaso veloz de cosas que, saldos y retazos, algunos no quedaron para la apertura, pero sí está bueno repasarlos. Vamos a ver de la mano de Mariano Gentile, y a que el audio de los que nos estés escuchando por la radio se darán cuenta lo que pasa también. Cuando quieran, vaya disponiendo el señor director de las cámaras. Ah, bueno, esta es la conferencia de Maduro, de las últimas horas. Lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Elon Musk. Miren su perfil. Los símbolos diabólicos que tienen en su pecho. Son sectas satánicas. Ahí está mostrando algo que no se ve. Del poder estadounidense, que han articulado sectas como la de Milley. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este, que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual, entre el bien y el mal. Entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Larga la historia. Poco conocida. El ocultismo detrás de Mussolini. Y el ocultismo detrás de Francisco Franco. Y las sectas metidas en la iglesia católica que llegaban hasta el Vaticano en la época. Poco conocida esta historia. Lo cierto es que es una lucha de carácter espiritual entre la espiritualidad profunda en Cristo nuestro Señor, la espiritualidad profunda de esta Venezuela noble y bella y grupo satánico. Bueno, ahí veían este, gracias a los amigos del EPO. ¿Cómo está el EPO? Muy bien estuvo Nacho Fidanza, a quien invitamos varias veces a nuestro programa a hacer una nota. Le mandamos un abrazo a los amigos del EPO. El otro día hablamos con otro de los chicos de la política online. Estuvo Nacho Fidanza, creo que por primera vez en la tele, el otro día hace horas nada más, con Rolando Graña. Mirá. Se hizo una panza a la graña con la data que tiene Maneja Fidanza. Para mí, uno de los portales que están mejor informados en esta época, sin lugar a dudas. Vamos con otro, Mariano. Dale, vamos Mariano Gentile. Está siendo Lorenzetti. La designación del hijo es un golpe institucional que lo va a pagar muy caro la Argentina y los 100.000 millones que están derivando es para corrupción, para ciberseguridad y para perseguir opositores. Estamos en el inicio del estado autoritario de mi ley con alguien que no es funcionario que es Caputo. Este chico, que no sé cómo se llama, Caputo, sobrino de Niki, Santiago Caputo. No es un funcionario, es un funcionario de hecho. Está en abierta violación a la constitución porque quien decide en una república y en un estado de derecho tiene que tener firma y responsabilidad. Es el mismo lugar que ocupaba Niki Caputo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Macri. Que yo lo denuncié como funcionario de hecho porque negociaba el juego Niki Caputo con Cristóbal López en el Ministerio del Interior. Ya cuando asumió Macri hicimos la alianza y dice acá Niki no puede ser asesor. Pero esta es la verdad. O sea, esa SIDE, además vieron que Macri lo único que no habla es de esa nueva SIDE. Hoy no habló de eso, habló SIDE, el hijo y rechazó el nombramiento del hijo. Estamos de acuerdo, pero es el comienzo de la vida autoritaria. Le advierto a los argentinos. Yo paré esa operación de Ritondo. Que no digan que están por la decencia porque tuvieron acuerdos con Masa. Ritondo es el íntimo amigo de Masa. En consecuencia es mentira. Y todos son socios de Lorenzete y en especial los radicales. Qué lindo cuando sale Lilita a romper todo. Se come todos los brotes verdes del libertalismo, de los libertarians. me encanta, me encanta que entre Lilita a estropear todo el terreno del gobierno ruinoso de ocupación invasivo, extranjerizante, anglófilo, como dice Cunio, de Javier Mele. Bueno, vamos a ver otro más, señor director, Mayra Vientile. Ah, este es buenísimo, escuchá. Hay algo muy flashero con las publicidades del Galicia. Va cambiando la manera de vender según el contexto del país. Miren, por ejemplo, en 2011 ellos se compraban de todo. Vamos a llevar el mejor home theater, lo vamos a pagar con los puntos quiero, ¿no? Marcos, si querés una tele nueva, canjeamos los puntos quiero y te compras una y te compras todo lo que querés. Adentro hay cinco free shops. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Esto es 2016. Yo soy la austeridad, tú la abundancia, la guita que gastas y no me alcanza, no me alcanza. Ahora sacaron una publicidad nueva invitándonos al ahorro. Ahorro. Salab Galicia y aprovechás todos los ahorros en farmacia, supermercado, pilcha. ¿Te dicen ratón por eso? Acordate que no es un insulto, es un halago. Te lo digo yo, que no guardo la plata abajo del colchón. Bueno, ¿cómo cambió? Según el gobierno, antes era comprarte lo que quieras, cambiar los puntos, comprarte una tele, no sé qué, un viaje, no sé qué. Después en el gobierno de Macri, yo soy la austeridad, o la... Bueno, la guita que gastas y no me alcanza, ya en ese momento, es excelente la observación que hizo la compañera, que síganla en redes, búsquenla, no recuerdo ahora cómo es, pero es muy buena haciendo estos análisis. ¿Tenemos alguno más por ahí? Nosotros perdimos la elección en el 19 y perdimos un cargo, pero no perdimos nuestra libertad. ¿Y sabe por qué no perdimos nuestra libertad? Porque somos honestos. Yo no tengo una sola denuncia por corrupción. Una. Todo suyo, maestro. La causa de los aportantes truchos, los miles de millones de pesos que desviaron del Banco Provincia, las 18 denuncias penales que tienen Comodoro Pinto, Pasa que es otra María Eugenia Vidal de un universo paralelo donde es una es una adabuena no la corrupta de este universo. ¿Qué es eso de un universo paralelo? Ah, ¿no sabías que hiciste un rodo a color? A pedido del público y porque nos cansamos de que nos dé clases de moral con sus vamos rodo aires de inocente y de transparencia, hoy vamos a demostrar con papeles, con pruebas, y sin que quede lugar a dudas cómo María Eugenia Vidal adquirió su lujoso departamento de 205 metros cuadrados en Avenida Puerredón entre Guido y Ascuénaga. Spoiler, toda una truchada. Claro. Y si después de esto un fiscal no hace la denuncia me voy a ver obligado a hacer la denuncia yo, a denunciar a María Eugenia Vidal por corrupta. Así que ese departamento que compré en el final de mi mandato está declarado en mi declaración jurada pública. Queda muy claro que ese departamento en el que vivo hoy fue comprado con la venta de mi casa anterior. Yo me divorcé y me correspondió la mitad de mi casa y la mitad del auto que teníamos en mi matrimonio y ese era todo mi patrimonio y una hipoteca a 10 años. Entonces tengo medio departamento en realidad la otra mitad lo estoy pagando a 10 años en una hipoteca por supuesto. Hagamosle caso a Vidal y empecemos por sus declaraciones juradas. El 27 de agosto de 2019 la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires declaró poseer como únicos bienes 900 mil pesos en efectivo y el equivalente a 5 millones 897 mil 096 pesos en depósitos bancarios. Si pasamos todo a dólares a la cotización de esa fecha todo el patrimonio de Vidal ascendía a 100 mil 263 dólares. También declaró deudas por el equivalente a 5 mil 200 así que su neto era de 95 mil dólares. Dos semanas después el 11 de septiembre María Eugenia Vidal compra el departamento en 340 mil dólares. Que además contaba más. La cuchada 1 340 mil menos 200 mil de la hipoteca pagó 140 mil cash más 10 mil de gastos. Había declarado 100 mil. ¿De dónde sacó los 50 mil dólares restantes? Y además el departamento costaba más. Además el crédito por 200 mil dólares que según ella sacó para comprar la casa a 10 años no lo sacó ni con un banco ni con una financiera ni con una curva con la que hizo el hermano Garabano el año pasado. Si quieren ver las tuchadas de Garabano link en la descripción. Claro. Se lo otorgó Brenda Celina Biondi. ¿Quién es? Una monotributista clase B que le financia a 10 años el 60% de la compra de una vivienda adquirida un año atrás con dólares cash como ya vamos a ver. Truchada 2. Pero veamos algo más de Brenda Celina. Miren su domicilio fiscal o sea el lugar donde ella desarrolla su actividad comercial. Sí. Viamonte 867 piso 5to departamento A y veamos el domicilio fiscal de María Eugenia Vidal ahora. Viamonte 867 piso 5to departamento A Es una testaferra. Truchada 3. ¿Tenemos el meme de John Trahuelta? ¿Es el que se da vuelta? Y veamos quién más tiene su domicilio fiscal en Viamonte 867 piso 5to. A ver. Mario Biondi de profesión contador quien el 16 de enero del 2016 fue nombrado director del Banco Provincia por María Eugenia Vidal y que es también al mismo tiempo síndico de la gerenciadora de convenios farmacéuticos Preserfar una de las mayores proveedoras de medicamentos de la provincia que gobernaba María Eugenia Vidal. Truchada 4 por 2 y hay más. En la misma dirección está registrada la sociedad Grand Fantasy SRL que a su vez registró la marca Glamorize que vende joyas por internet. Puso una joyería como la turca Magdalani. Veamos cómo Vidal asentó en su declaración jurada antes de que la echaran los bonaerenses por el voto popular la compra del departamento. El departamento lo declara por 1.178.666 pesos. Hermoso. Menos de 20.000 dólares en esa fecha. Truchada 5. Y dice que tiene una deuda hipotecaria de 12.600.000 pesos equivalentes a 200.000 dólares. Pero no dice a quién le debe ni en qué plazo lo va a devolver ni con qué interés. Truchada 6. Un año después en la declaración jurada del 2020 blanquea el valor del departamento y lo cotiza en 19 millones de pesos. O sea o mintió en la declaración jurada del 2019 o mintió en la declaración jurada del 2020. Y la deuda hipotecaria es por 11.700.000 pesos que al 30 de diciembre del 2020 representaban 123.500 dólares. O sea la entonces desocupada María Eugenia Vidal consiguió ahorrar en sólo un año 76.500 dólares para achicar la deuda hipotecaria que había puesto en su declaración jurada. O lo que pasó en rigor de verdad nunca sacó ese crédito el crédito era ficticio y le dio fiaca hacer el cálculo de cuánto sería la deuda si efectivamente hubiese tomado un crédito hipotecario. Truchada 7. Y atención ahora la deuda ya no es más con Brenda Biondi sino con un tal Jorge Alfonso Gutiérrez Carrillo. Truchada 8. ¿Y quién es Jorge Alfonso Gutiérrez Carrillo? El marido de Brenda Biondi el yerno de Mario Biondi y el subgerente de Preserfar una de las mayores proveedoras de medicamentos de la gobernación Vidal. Truchada 9. Che ¿Esto no es lo mismo que hizo Santilli? ¿Te acordás que Santilli se compró un departamento? Sacó un crédito de 200.000 dólares. Sí, pará dejémoslo te digo algo aparte había otra truchada Tano es que en realidad ese departamento que ella decía que costaba 300.000 dólares o algo así había otros publicados de las mismas características en el mismo edificio estaban arriba de 500 lucas o sea que de por sí ya había un curro ahí con la declaración de lo que valía o sea que eran los departamentos en ese edificio súper recoleto paqueto de la pequeña Francia la isla de Recoleta costaba medio palo para arriba un truchado total bueno nos vamos a ir Tano ¿con quién te vas? nos comenzamos a ir vamos a hacer un poquito hacemos un poquito de Fobal repasamos los resultados de la Liga Profesional si les parece bien bueno con tres partidos se ha cerrado esta fecha de la Liga Profesional del Fútbol tempranito Riestra derrotó de local por 1 a 0 Central Córdoba de Santiago del Estero Gimnasia de Grima de La Plata de local cayó frente a Rosario Central por 1 a 0 y Platense cayó de local también con Banfield por 1 a 0 ¿qué nos queda para mañana queridos amigos mis queridos amigos mañana tenemos Copa Argentina mañana a la hora 21 a 10 San Lorenzo Vélez Arfil Vélez Arfil San Lorenzo por Copa Argentina a la hora 21 a 10 en el Estadio Libertadores de América Enrique Ricardo Bocchini qué lindo para venir mañana vas a estar dividido mañana vengo vas a estar en la sala de producción mañana vengo Vélez Arfil agotó las populares que tenía le quedan nada más a Vélez Arfil las plateas que le asignaron para el partido de mañana y sé que por el lado de San Lorenzo también han agotado qué llave le tocó que es cuarto de final no es octavos 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 si mal lo recuerdo es una semifinal realmente mañana a la hora 21 a 10 un partidazo San Lorenzo de San Lorenzo en el Estadio en el Estadio Libertadores de América allí en Avellaneda repasamos los resultados en general de la fecha comenzó el viernes pasó algo perdón hay entradas de las dos hinchadas qué lindo partidos peligroso bien y es un poco no sé cómo estarán los que sea una fiesta en una época sí hagamos de eso una fiesta para que se pueda seguir haciendo con las dos esperemos que sí en una época había pórtese bien muchachos en una época era medio medio complicado salir del Estadio Independiente no sé cómo estarán ahora las salidas hace mucho tiempo pero bueno esperemos como vos decís que realmente se aproveche para convertirlo en una fiesta realmente y podamos disfrutarlo todos el viernes como te decía comenzó la fecha con Newells recibiendo estudiantes de La Plata lo atendió a domicilio estudiantes le hizo 4 a Newells iba ganando 1 a 0 y terminó perdiendo 4 a 1 el cuarto gol de estudiantes de La Plata búsquenlo la pelota rebota en el juez de línea siguen jugando y viene el cuarto gol de estudiantes es un disparate los de afuera son de palo la cosa de loco fue eso bueno reclamo ya el partido iba 3 a 1 pero el reclamo también estuvo pero no le dieron ni 5 de bolilla el sábado cuando el club ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors el sábado también Vélez le ganó 3 a 0 a Defensa y Justicia en Liniers Talleres de Córdoba empató con Instituto 1 a 1 mucho empate en esta fecha hay que cerrar hay que cerrar independiente 0 a 0 con San Lorenzo Huracán 0 a 0 con el Racing Club de Avellaneda Sarmiento 0 a 0 con Belgrano Unión 0 a 0 con River Plate Boca 1 a 1 con Barraca Central Atlético de Tucumán 2 a 1 le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza Lanús en el último suspiro le ganó 3 a 2 a Tigre y bueno los resultados de hoy registra 1 a 0 a Central Córdoba Gimnasia 0 a 1 con Central Platense 0 a 1 con Banfield muy bien la tapa Infobae dice Donald Trump dijo Israel va a ser atacado por Irán esta noche dijo mala flauta no sé me voy con esto gracias a todos por acompañarnos gracias Gary Castro en la producción ejecutiva Carlitos Dimar en los controles de sonido Mariano y en Tile en la operación de video de VTR es el que pone y saca los VHS sí señor gran labor será hasta mañana Tano será hasta mañana mañana se hace mañana se hace vos vení que se hace para que cositas estamos acá gracias a todos ya viene el programa hoy viene el de Marcelo Koenig que es a las raíces y alas raíces y alas se llama en el programa Marcelo Koenig es quien lo conduce quédense en la sintonía de AM530 somos radio la radio de las madres de Plaza de Mayo somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad más